A todas horas del día A todas horas del día No encuentro ningún alivio, ningún consuelo Ni quien se duela de mí Y tú tan ingrata que Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores Que yo soy quien antes fui Si estoy dormida te sueñaré Si estoy despierta te llevo en el pensamiento Y no te puedo olvidar Y tú tan ingrata que Recuerda de mis amores Que yo soy quien antes fui Las caricias que me hacían Son las que se me revelan que estás conmigo Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores Que yo soy quien antes fui Ya me ha pasado Yo soy quien antes fui Yo soy quien antes fui Yo soy quien antes fui Yo soy quien antes fui